Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y Stay festeja el cumpleaños de Hyunjin Hyunjin debutó con los miembros de la banda el 25 de marzo del 2018 Y a pesar del poco tiempo, Stay ha creado un fuerte vínculo de cariño y sorprendente con los idols Hoy que Hyunjin conmemora su cumpleaños número 20, así lo demostró más que nunca Él sabía que quería ser idol y su esfuerzo siempre se veía reflejado en su constancia Fue aprendiz por dos años dentro del sistema de trainees de JYP Al parecer su sueño se cumplió, ya que el ansiaba pertenecer a la empresa Pues siempre menciona que su modelo a seguir es Jinjun del grupo GOT7 Hwang Hyunjin ha demostrado que su sensibilidad artística es muy completa Pues el idol ha hecho el registro de composiciones de 5 canciones originales Bajo los esquemas y lineamientos del Korean Music Copyright Association Los fans están llenando de energía positiva al idol Escribiéndole mensajes de apoyo y amor Y festejando por medio de los hashtags Happy Hyunjin Day Or Talented Genie Y Stay With Hyunjin Forever Que se convirtió en tendencia rápidamente ¿Y cuáles son las medidas de EXO? SM Entertainment en el año 2012 Específicamente el 8 de abril Debutó un grupo de 12 integrantes El cual lleva el nombre de EXO Con el paso del tiempo el grupo finalmente fue confirmado por 9 integrantes Shunmin, Suho, Lai, Chen, Baekhyun, Changjol, Dio, Kai y Sehun Los cuales se han hecho un gran hombre Dentro de la industria del entretenimiento coreano La cual es una de las más competitivas de todo el mundo Uno de los aspectos que más distinguen a este grupo Es su creatividad y su gran talento Las presentaciones y los conceptos tan innovadores Les han permitido a cada uno de los miembros Experimentar diferentes facetas dentro de su carrera ¿Pero sabes cuáles son las medidas de los idols? Uno, Shunmin El Hyun de EXO tiene una estatura De 1 metro con 76 centímetros Y 65 kilos Cuando era más pequeño era un poco más rellenito Pero conforme fue creciendo aumentó su estatura Y esos kilos desaparecieron Dos, Dio, el vocalista mide 1 metro Y 76 centímetros Al igual que Shunmin y Chen Unos 60 kilos de peso A pesar de que él es uno de los miembros más bajitos Su potente personalidad y talento lo compensa Tres, Sehun El Magne de EXO pesa aproximadamente 63 kilos de peso Y 1 metro con 83 centímetros A pesar de que él es el más pequeño Es el segundo más alto dentro de la agrupación Cuatro, Lai El bailarín del grupo mide 1 metro con 76 centímetros Y es uno de los integrantes más delgados Pues pesa 60 kilogramos El idol hace mucho trabajo físico Por eso mantiene su figura Cinco, Changol El rapero de EXO es el integrante más alto dentro del grupo Con una estatura de 1 metro 85 centímetros Pesa aproximadamente 70 kilos Seis, Baekhyun Una de las voces más representativas Y mide 1 metro con 74 centímetros Pesa aproximadamente 53 kilos El integrante de EXO CBX Es un idol que tiene unas medidas adorables Siete, Chen Chen es uno de los miembros que tiene la menor estatura Mide lo mismo que Shunmin y Dio Con 1 metro 73 centímetros Su peso es de 64 kilos El también solista siempre se ve lindo en el escenario Ocho, Suho El líder de EXO pesa aproximadamente 65 kilos Y se dice que mide aproximadamente 65 kilos Bueno, esto está mal Bueno, dice que mide 1.73 9 Kai Él mide 1 metro 82 Debido a que siempre está bailando y practicando Pesa 65 kilogramos Y la gira mundial de ATS Pospondrá todas las paradas en Estados Unidos Y el evento de fanáticos en Los Ángeles MyMusicTaste publicó un anuncio a través de Twitter Que indica que debido a las crecientes preocupaciones por el COVID-19 Decidió posponer y reprogramar todas las paradas en Estados Unidos Que forman parte de ATS Que forman parte de su tour mundial Tomaron esta decisión porque sentían que la salud y la seguridad del artista Y los fanáticos del personal Eran la máxima prioridad Durante esta situación Afirmaron que publicarán las nuevas fechas Para la parte estadounidense de su gira mundial Así como el evento global de fanáticos en Los Ángeles En un futuro cercano Publicaron un segundo anuncio de las paradas en Europa Y aseguraron que los fanáticos Que hayan comprado las entradas Seguirán valiendo para la fecha reprogramada del concierto Excepto en París Que decidieron celebrar una nueva fecha de emisión de boletos Solo para París Y se disculparon por las molestias Y esperan que los fanáticos los entiendan Durante este momento difícil Por cierto se pospone también el evento de México De la reunión de suscriptores Por lo que no será este próximo sábado Así que lo haremos cuando se calme toda esta situación Y Shuga de BTS tuvo la reacción más linda A su mal funcionamiento de vestuario Para BTS el mal funcionamiento de vestuario Es parte del trabajo Pero eso no lo hace menos incómodo cuando pasa En el 2014 BTS apareció en el Music Bank Para interpretar Danger La canción principal de su álbum Dark and Wild Durante el coro Shuga tiene un pequeño accidente de vestuario Que expuso una gran cantidad de su pezón Como el profesional que es Shuga Continuó con el espectáculo Pero luego se arregló Y mantuvo su camisa justa Mientras se inclinaba ante las personas que lo rodeaban Esta dulce reacción nunca será olvidada Y estos son los 30 mejores álbumes de K-Pop Más vendidos en la historia de China No es ningún secreto que el K-Pop ha sido un gran éxito en China Una forma de saber la popularidad de un grupo de K-Pop en China Es ver cuánto dinero gana el álbum a través de las ventas digitales Aquí están los 30 mejores álbumes con los mayores ingresos Por ventas digitales en China en la historia Los ingresos se basan en el costo del álbum en yuan Multiplicado por la cantidad de copias de álbumes Que se venden en diversas plataformas digitales de China Incluidas QQ, Nitex, Kogyu y Kubu En el 30 se encuentra Chen April and Flower Con 1.672.506 yuan Con 92.917 copias 29 Super M Super M Con 1.680.440 yuan Con 84.022 copias En el 28 Jessica June With Love Con 1.687.200 yuan Con 146.600 copias En el 27 Winner We Con 2.037.255 yuan 135.817 copias En el 26 Wanna One Con Power of Destiny Con 2.170.150 yuan Con 86.806 copias En el 25 BTS The Most Beautiful Moment In Life Young Forever Con 2.326.140 yuan Con 155.076 copias En el 24 Seongri The Great Seongri Con 2.367.558 yuan Con 131.531 copias vendidas En el 23 Exo Love Shot Con 2.486.702 yuan Con 113.032 copias En el 22 Super Junior Time Sleep Con 2.492.000 420 yuan 124.621 copias En el 21 Big Bang M Con 2.594.137 yuan Con 518.827 copias En el 20 Teion Purple Con 2.636.694 yuan Con 146.483 copias En el 19 Teion White Night Con 2.882.192 yuan Con 180.131 copias En el 18 Mamamoo Reality Is Back Con 2.932.620 yuan Con 146.631 copias En el 17 Exo Sex What a Blight Con 3.014.046 yuan Con 167.447 copias En el 16 BTS Wings Con 3.133.860 yuan Con 156.693 copias En el 15 BTS You Never Walk Alone Con 3.418.476 yuan Con 284.873 copias En el 14 Big Bang A Con 4.508.405 yuan Con 901.681 copias En el 13 Bacom City Lights Con 5.051.304 yuan Con 280.628 copias En el 12 BTS Love Yourself Hair Con 5.161.986 yuan Con 286.777 copias En el 11 BTS Love Yourself Tear Con 6.756.220 yuan Con 337.811 copias En el 10 Big Bang D Con 7.021.545 yuan Con 1.404.305 copias En el 9 EXO Obsession Con 7.240.992 yuan 329.136 copias En el 8 Big Bang A Con 7.481.170 yuan Con 1.496.234 copias En el 7 Big Bang Flower Road Con 7.682.244 yuan Con 2.560.748 copias En el 6 Blackpink Kill This Love Con 7.895.724 yuan Con 657.977 copias En el 5 BTS Mapo de Azul Persona Con 9.271.332 yuan Con 514.074 copias En el número 4 BTS Love Yourself Answer Con 9.497.400 yuan 387.816 copias En el 3 BTS Mapo de Azul 7 Con 10.027.150 yuan Con 401.086 copias En el 2 G Dragon Kwon Ji Jung Con 14.917.520 yuan 1.491.752 copias Y en el número 1 MADE Con 22.490.880 yuan Con 2.811.360 copias Por cierto, recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 70,000 suscriptores Regalaré las 4 versiones del álbum de BTS Mapo de Azul 7 Ya solo faltan 4,000 para este álbum Además, no sé exactamente qué contiene Pero creo que contiene también Las 4 versiones de los posters Y un cupón de descuento del lugar donde lo compré Por cierto, lamento informarles Que el evento de la Ciudad de México Será pospuesto debido al corona Esto para que no nos enfermemos Saludos Esperemos pronto les tenga información sobre esto Por cierto, vayan a la tienda de merch Ya hay nuevos productos Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!